qué tal amigos han pasado alrededor de cuatro meses que he sembrado las semillas de girasol llegó el momento de cosechar miren cómo está cargado este de semillas semillas de girasol orgánicas cómo saber cuándo ya están listas para cosecharse es simple miren se miran todas secas y le pueden checar por acá abajo y las semillas están cayendo solos están listas para cortar aquí así lo cortamos así para poder ponerlo a secar otros tres cuatro días más y para poder obtener nuestras semillas para el siguiente año esto es de la vía aquí ya no tiene pero de este lado tienen porque estos son los que están más grandes y es más hay más probabilidad de que de que nazcan simplemente las cortamos todas y las ponemos a secar es rabú me voy a poner en la cartilla por si se cae una semilla no se cae hasta el suelo ahí están cayendo las semillas miren como está corte como unas 10 nada más porque hay unas cuantas más aquí nomás que todavía le falta miren este como se ve tiene hojitas verdes entonces se le falta todavía tiene que estar bien seco seco y dije este grandote yo pienso que este es el que voy a dejar para semilla porque es el que está más grande miren que tamaño tiene este le falta como unas 2 semanas se lo voy a dejar para semillas si alcanzan a ver ahí en el centro tiene unas cuantas semillas verdes esto todavía le falta por ahorita vamos a poner a secar nada más estos y luego vamos a venir por las demás ni se te ocurra entrar dentro del jardín y cierra que dejé esta para poder obtener nuestras semillas de girasol y miren en 2 semanas ya se secó totalmente ya está listo ya para obtener las semillas lo único que tenemos que hacer es quitar todos los de la orilla y esas son las semillas que vamos a guardar para el siguiente año he dejado todos los del centro porque esas semillas están más pequeñas lo que he quitado nada más es lo de la orilla para esas son las semillas que voy a guardar para el siguiente año miren igual a esta de todo lo alrededor y se queda lo del centro lo del centro se puede consumir estas son para el siguiente año bueno amigos fue todo por este video nos vemos en el próximo si Dios lo permite ahí están semillas orgánicas de girasol ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.